Música Creo que nos golpearon en los momentos justos cuando bueno, en el primer tiempo, cuando apenas estaba empezando no nos habíamos de orden dentro de la cancha y nos convirtió en dos goles muy tempraneros que eso bueno, nos despintó nos hizo por ahí desordenarnos un poco y bueno, en el segundo tiempo igual con el cambio de formación todos no habíamos llegado a ordenarnos en la cancha que bueno, nos convierten y ya el partido 3-0 todos cuesta arriba y se hace muy difícil Qué corazón igual, ¿no? El de Independiente que tuvo a un 9 que terminó pidiendo la hora y en especial por vos que metiste esos dos goles y que le diste vida a este equipo Sí, realmente bueno, lo intentamos todo el partido porque mis compañeros en el primer tiempo lo habían intentado también pero cuando no quiere ser, no es y bueno, los dos goles nos hicieron acercarnos pero no, no pudimos Además, erró algunas claras, ¿no? Claras e Independiente Sí, tuvimos 3 o 4 claras aparte de los goles y creo que bueno, si hubiésemos convertido uno más ya sería otra cosa porque con el envión y todo podríamos haber ganado este partido Nada, una felicidad enorme Sabíamos que no podíamos empatar más salimos a ganar el partido creo que hicimos 60 minutos muy buenos y después bueno, sabíamos que el rival iba a venir a buscarnos y bueno, se encontraron con dos goles por suerte pudimos cerrar el partido ahí y no tuvimos que sufrir como el domingo pasado Bueno, qué arranque de partido, ¿no? Que tuvo 9, un vendaval en esos primeros sobre todo 20 minutos donde salían todos, ¿no? Sí, estaba muy convencido sabíamos que veníamos haciendo muy bien las cosas por ahí los resultados no nos acompañan por errores pequeños que veníamos teniendo pero bueno, sabíamos que la forma era seguir por este camino y hoy lo pudimos demostrar en gran parte del partido y después bueno nos hacen dos goles por ahí que siguen siendo la desconcentración de nuestra pero por suerte, como te dije, cerramos el partido ahí Sí, es cierto, todavía le faltaban dos goles, ¿no? Independiente Sin embargo, un poco incómodo terminó ahí 9 como de alguna manera pidiendo que se termine el partido ¿Por qué sucedió eso? Sí, sí Sabemos que, como te dije, con el empate pasábamos nosotros pero no queríamos necesitábamos la victoria para agarrar confianza para seguir por este camino que, como te dije, veníamos haciendo muy bien las cosas y nada, muy contentos por la victoria y nada, encargo las semifinales ahora Se cortó la racha No, 8 partidos sin ganar se cortó en el momento justo Sí, muy feliz de poder cortar la racha unos cuartos de final sufriendo, pero bueno, en fin volvimos al triunfo y es muy importante para nosotros Bueno, Luciano, para nosotros fuiste la figura del partido por eso este premio Gaman al mejor jugador del partido es para vos Te felicitamos Bueno, muchísimas gracias a todos El trabajo, el grupo completo Hace de enero que estamos convencidos que confiamos en el grupo y bueno, creo que estamos haciendo un gran trabajo todos juntos Sí, la verdad que sí Es un partido complicado, ¿no? Obviamente que sabíamos que iba a ser así sacamos una buena ventaja golpeamos en el momento justo y después, obviamente, sabíamos que se podía complicar perdido por perdido independiente, metió mucha gente en ataque coincidió con la lesión de Thiago con la lesión de Juan donde por ahí son dos pilares importantísimos para nosotros en defensa Joaquín, que lo tuvimos que mandar a cancha antes de lo pensado porque viene de un parate bastante importante pero bueno, a rescatar la actitud del segundo tiempo creo que es intachable jugamos ante un gran rival y pudimos lograr el objetivo que era para hacerse Te pregunto, esos primeros 20-25 minutos de 9 ¿es la mejor versión de este equipo? Sí, sin lugar a dudas sin lugar a dudas la verdad que confiamos que tenía que aparecer el equipo vuelvo a repetir que más allá de esa seguidilla de empate creo que por momento hicimos buen juego por momento no pero bueno, el campeonato fue así siempre no solamente para 9, para todos los equipos obviamente que siempre el foco está en 9 de julio y en lo que hace bien y lo que hace mal nos tenemos que ocupar de eso nos ocupamos, los chicos entienden el mensaje recién decía ahí un colega se tiran de cabeza le pedimos que se tiren de cabeza se tiren de cabeza plantel muy predispuesto y con mucho hambre de gloria así que nada a pensar a festejar y a pensar en el rival que venga tratando de trabajar la semana lo más tranquilo posible Bueno, se corta esa racha de 8 partidos que no se daba la victoria sin embargo ¿qué pasaba por la cabeza del técnico cuando faltando todavía casi 20 minutos se puso 3-2 independiente? ¿qué pasaba por vos? Bueno, ahora tenemos 6 sin perder otra racha que se generó nada, obviamente vuelvo a repetir coincidió el perdido por perdido independiente donde generó más situaciones porque nos puso mucha gente en cancha nosotros teníamos un banco donde no pudimos contrarrestar ese sistema que mandó en cancha independiente lo pudimos hacer como se pudo intentamos aguantarlo y bueno tiene jugadores de jerarquía de mucha experiencia y lograron ponerse ahí a tiro al empate pero nada muy contento con la actitud de mi jugador con la actitud de mi jugador con la actitud de mi jugador